Buongiorno cari amigo, muy buenos días de Juan Pablo, el giorno de hoy voy a fare un circuito intervalo Tabata, son ejercicios de corta duración pero de alta intensidad, que voy a fare, 30 segundos de allenamento con 10 segundos de recupero, si tu prendes un gocho diaria y te preparas para el próximo ejercicio, 6 ejercicios para la gamba, 1 para la bracha, como puedes guardar tengo estas bandas elásticas, oye no las voy a utilizar, para el próximo allenamento vamos a fare, allenamento para la gamba con las bandas elásticas, cuesta es el bandas hoy y los manos ven y las llevamos a la cuaga, que vayan un poquino de escena, de colores, vamos a fare, vamos a iniciar con un poquino de movimiento, en la bracha, oiga hoy he dimenticato la divisa, pero excusateme cuaga, tu tonero, Roli no me paga la responsabilización, respecto al que pido antes y me la paguen, porque va, dale facho de publicidad, ok, me muevo la bracha, muevo un poquino la espalda, me piego, ok, guarda, los ejercicios los podete guardar en cuatuti, importante, primo de iniciar, hay que manjar cual cosa que sea ligera, nos troco pesante, porque nos da fastidio a fare el allenamento, una otra cosa importante, dormire bene, dormire bene, con estos ejercicios los concilios para la gente que está iniciando, si tu estás iniciando, si estás iniciando, vas piano piano, si serás personas que son los piú fortes de té o piú débole, tu vas siempre a tu ritmo, para personas alenatas y no alenatas, con este ejercicio tabata explosivo, seis ejercicios per legamba, uno per legbracha, perfecto, salto un poquino, salto un poquino, seis ejercicios, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio que será el burpees, dopo el mountain climber, dopo el skippy, dopo fachamos una piccola pausa y andemos con piegamente y su legbracha, dopo jumping jump, squash jump y dopo a fondo y alternato, lo so, el primo será un poquino, cosi que lo faccio bene, no lo faccio bene, pero el segundo y el terzo, pa 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 pa, cuánto dura questo? quatornici minuti, 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 españolo, italiano, me confundo qua yo, ok, perfecto, voy a metere el timer, el timer, el timer, per iniciare con estos ejercicios en intervalos tabata, ejercicios cortos, con una alta intensidad, giro, 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 ok, perfecto, perfecto, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio que será el burpees, el burpees, voy a meter nuestro timer, ¿dónde va mi timer? ok, lo de troba tocua, vamos a, perfecto, como de esto, siete ejercicios, seis de gamba, con uno de le bracha, treinta segundos, dieci segundos de recupero, cosi te doy un gocho de aria, ok, vamos a iniciar con nuestro primo, prepárate, voy a meter cuala, el star, ok, bueno cariño, va, fa un poquino de freno, pero va bene, el movimento produce calore, ok, si va, si va, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 0, salto, 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 tu laboras a tu ritmo, el próximo, mountain climber, mountain climber, mountain climber, no droga, tirito, senza alzar el piedi, uuuhh, uuhh, 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 no puedo y cuesto piegamente Cual continúa pegamente cuando piega mente, cuando piega mente, uno, pie contrario, mano toca pie contrario, duele, ah, cuesto, siempre a tu ritmo, a tu ritmo, el primo, piano, piano, el segundo, vivo explosivo, squats, squats ya, guardalo, salto, yo 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 Afondi, afondi, afondi Afondi, afondi abledo, cambio Que el ginocchio no supere la punta del pie Arriba, bloco Fuego, dietro Esto es nuestro primo Rabbi Nuestro primo Con tres voltes Tres meses May el ginocchio vaya avante May Ok Ya le damos falta la primera vuelta Vamos a hacerlo La segunda Donde se sentirá la fatiga Por vez Salto 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 ¿Cuál continúa? Mountain Clive Salto 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 Esquipe 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 Vigamente o velitas, después del jumping ya que me quedo mancando. Ok, jump in ya. O el salto del payaso. Ok. 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 Se siente, se siente, tu no te enfermas, pirujo, si hay una persona corallosa, ha de eso, iniciamos de capo, el burpees, burpees va, va, si va, salto, va, salto, va, salto, 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 va, salto, mountain cliver, mountain cliver, si va, forza, resiste, skippy, 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 punta, si va, si va, ah, manca poco, cual continua, piegamenti, si va, si va, toco, si va, 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 ¡Jumping ya! ¡Jumping ya! ¡Toca, toca! ¡Resiste! ¡Manca poco, ¡Manca poco! ¡Juego! ¡Juego! ¡Squash Jan! ¡Salt! ¡Salt! ¡Dopo! ¡A fondo! ¡Y finisco con! ¡Jumping ya! ¡Salta! ¡Sei Rafael! ¡Sei valiente! ¡Sei fuerte! ¡A fondo, a fondo! ¡A fondo! ¡A fondo! ¡Por último! ¡Jumping ya! ¡Último! ¡Jumping ya! ¡Que me manca! ¡Vamos! 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 está todo fácil, pero tú, 6 riusitos, gracias por guardar puestos de ejercicios de físimas, si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a Dezo, tu puestos puedes iniciar 30 segundos y meterle 20 segundos de recupero, esto depende de tu capacita física, hoy lo llamo fato intenso, domani lo fachamos que fáciles, próximo ejercicio con elastiche, vamos a elaborar la gamba, no te lo puedes perder, pura gamba con elástico, elastiche, te lo hicimos, te lo hicimos, gracias nuevamente a todas las personas que miran este canal, todo este esfuerzo se vuelve a parar, te lo digo yo, paulo, de cuore, bye